Esta es la última vez que te veo. No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Disculpeme, doctora, hoy he venido sin cita y sin avisar. Porque necesitaba hablar, nadie más me quiere escuchar, ni me entiende como usted. Cuando lo intento es como hablar a una pared y ya sabe usted que no he tenido buenas rachas. El hospital y la condena, bueno, son cosas que pasan, pero recuerda ahora que no se lo agradecí. De no ser por su evaluación yo no estaría aquí. Y quizás estarían cerrados detrás de unos barrotes, con el único consuelo de hablar con un sacerdote. E insisto en que se note que yo no soy creyente, solo creo en una purga y eres la ley del más fuerte. Pero hay que estar contento, hizo el informe, gracias, no acto para prisión por enajenación y rabia. Traumas escondidos y otros archivos que están clasificados, da igual, yo sé que usted se lo ha inventado. Porque entiende también como yo que soy buena persona, los demás no son conscientes. Y por eso la quiero, usted ha visto a través de mis cromosomas que detrás de este caparazón se esconde un tío sincero. Haciendo memoria, yo nunca la he engañado, hemos hablado de todas las mierdas por las que he pasado. Mis traumas de la infancia, los maltratos y esperanzas, y ni parpadeo cuando la ve de mi venganza. Por eso siento por usted algo tan extraño, ese rubor al mirar su piel de tono morado. Es una lástima saber que lo nuestro es platónico, soñaría con mudarme con usted al trópico. A una isla paradisiaca, lejos de autoridades, con un agua transparente y alejado de las ciudades. Es una pena pensar en todo lo que habría pasado. Si hace ya tanto tiempo no lo hubiera matado, lo hubiera secuestrado, atado, amordazado. Tratado bien con caballero, siempre respetado. Pero tenía tan claro que no la quería compartir. Que tuve que usar ese martillo cuando se quiso ir. Esperando por la muerte como un cat, que va a caer en la cama. Estoy muy desculpado por mi esposa. Ella verá este cuerpo blanco blanco. Sufla una vez y tal vez otra vez. ¡Hank! ¡Hank no responde! No es mi muerte que me preocupa. Es mi esposa, resta con este pile de nada. No es mi esposa, no es mi esposa, no es mi esposa. No es mi esposa, no es mi esposa, no es mi esposa. ¡Los . ¡Ustedes sonidos no! ¡Hank! Gracias.